Otra vez Repetí que todo fue un error, una diablura ¿Por qué un día huyes de mí y al siguiente me buscas? Tú me estás volviendo dolor, oh corazón Tú me estás haciendo malo, porque sí Tú me estás rompiendo el alma, y es que ya no tengo calma Ni contigo, ni sin ti Tú me estás volviendo dolor, oh corazón Tú me estás robando ganas de vivir Y no hay modo de curarme, porque no puedo quedarme Ni contigo, ni sin ti Otra vez, hablándome de él Diciendo que es aquel a quien tú amas ¿Por qué un día me traicionas y al siguiente me llamas? Otra vez, diciendo que te irás Y que nunca jamás veré tu cara ¿Por qué un día estoy de más y al siguiente me extrañas? Tú me estás volviendo loco, corazón Tú me estás haciendo malo, porque sí Tú me estás rompiendo el alma, y es que ya no tengo calma Ni contigo, ni sin ti Tú me estás volviendo loco, corazón Tú me estás robando ganas de vivir Y no hay modo de curarme, porque no puedo quedarme Ni contigo, ni sin ti Tú me estás volviendo loco, corazón Tú me estás rompiendo el alma, y es que ya no tengo calma Ni contigo, ni sin ti Tú me estás volviendo loco, corazón Tú me estás robando ganas de vivir Esa canción que sigue a continuación También una de las que ustedes escogieron Muy bella Una canción también del maestro Rafael Pérez Botija Que hace un buen tiempo no tengo la oportunidad de interpretar Y hoy lo vamos a hacer Se llama Tú me estás volviendo loco Otra vez jugando con mi amor Diciendo que ya no me necesitas Porque un día te metas y al otro te me quitas Otra vez volviendo a repetir Que todo fue un error, una diablura Porque un día oyes de mí Y al siguiente me buscas Tú me estás volviendo loco, corazón Tú me estás haciendo malo porque sí Tú me estás rompiendo el alma Y es que ya no tengo calma Ni contigo, ni sin ti Tú me estás volviendo loco, corazón Tú me estás robando ganas de vivir Y no hay modo de curarme Porque no puedo quedarme Ni contigo, ni sin ti Otra vez Hablándome de él Diciendo que es aquel a quien tú amas Porque un día me traicionas Y al siguiente me llamas Otra vez Diciendo que te irás Y que nunca jamás veré tu cara Porque un día estoy de más Y al siguiente me traicionas Tú me estás volviendo loco, corazón Tú me estás haciendo malo porque sí Tú me estás rompiendo el alma Y es que ya no tengo calma Ni contigo, ni sin ti Tú me estás haciendo malo porque sí Tú me estás volviendo loco, corazón Tú me estás robando ganas de vivir Y no hay modo de curarme porque no puedo quedarme Ni contigo, ni sin ti Tú me estás volviendo loco corazón Tú me estás robando ganas de vivir Tú me estás rompiendo el alma Y es que ya no tengo calma Ni contigo, ni sin ti Gracias